¿Podrías pedir disculpas alguna vez? ¿Alguna vez te podrías disculpar conmigo por obrar por la espalda, por mentir, por robar, por inducir a personas, a voluntades, por matar? ¿Algún día podrías pedirme disculpas por muchas cosas? ¿Por muchas cosas? ¿Y podrías empezar, por ejemplo, por dejar de hacer de cuenta que sos inocente de las cosas que no sos inocente? ¿Y podrías continuar, por ejemplo, por dejar de hacer de cuenta que yo soy culpable de las cosas que vos sos culpable? Sería un buen comienzo ese. Sería un buen comienzo ese.